En este ejercicio lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, es calcular el tipo de interés nominal, el tipo de interés nominal es lo mismo que la tasa nominal o el tipo nominal, pero claro, este anuncio es feo de cojones y lo he cogido para dejar claras unas cosas. Esta de aquí, esta formulita o esta propiedad es la que tenemos de saber y la que tenemos que tener en consecuencia para muchos de los ejercicios que nos pidan o que requieran de la redundancia, rentabilidad y requeridas en inversiones. Entonces, bancos y este tipo de cosas. En este enunciado lo que nos dice, bueno, en este ejercicio lo que nos está diciendo es que dado un nivel de riesgo, un banco dice que no quiere dar dinero. Dice, bueno, yo a ti no te voy a dar dinero a menos que, y la palabra clave dentro de este enunciado, el original, por eso lo he tachado, bueno, he tachado inflación pero no era inflación, decía que su rentabilidad neta de inflación era del 8% y que su tasa de inflación era del 5%. Bueno, ¿qué pasa? Que la rentabilidad neta de inflación es lo mismo que la rentabilidad real y la inflación, en este caso es esto, es del 0,5%. Por lo tanto, realmente el ejercicio se resuelve muy fácilmente haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es usar la cabeza. Sabemos que la rentabilidad nominal, que en este caso es el interés nominal, aquí, perdón, más 1, es igual a la rentabilidad real, que como yo os he dicho, la rentabilidad real es lo mismo que rentabilidad neta de inflación, es del 8%, por lo tanto, 1,08, y esto se multiplica por 1 más la inflación, que en este caso la tasa de inflación es del 5%, por lo tanto, 1,05. Una vez que nosotros tenemos esto, la rentabilidad nominal será igual a esto de aquí, 1,05 por 1,08 por 1,05, que es igual a este cacharrito de aquí, 1,134, y pasando este 1 al otro lado, restando, le restamos 1, y nos queda exactamente 0,134. 0,134 es la rentabilidad nominal en tanto por 1, pero si la pasamos a tanto por 100, el cacharro este es 13,4%. Así que la rentabilidad nominal es esto, pero claro, a nosotros nos pide el interés nominal, que el interés nominal, como os he dicho antes, es lo mismo que la rentabilidad nominal. Así que no os liéis, no utilicéis 50.000 fórmulas, utilizad una, simplemente cambiar dos nombres, sabéis que la rentabilidad requerida es lo mismo que la rentabilidad real, la rentabilidad esperada, o perdón, la aparente es la misma que la rentabilidad nominal, y el interés nominal es lo mismo que la rentabilidad nominal, la rentabilidad neta de inflación es lo mismo que la rentabilidad real, la inflación, la tasa de inflación es la inflación, y siempre una rentabilidad nominal o una rentabilidad sin inflación será lo mismo que la rentabilidad nominal, ¿vale? Es decir, que la rentabilidad nominal y la rentabilidad real serán iguales en esos casos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos, os quiero.